Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día chorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso Guipil llevaba chorona Que la Virgen te creí Hermoso Guipil llevaba chorona Que la Virgen te creí Ay, de mi chorona, chorona, chorona De un campo lirio Ay, de mi chorona De un campo lirio El que no sabe de amor y chorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor y chorona No sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores Llorona las flores de un campo santo Yo no sé lo que tienen las flores Llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mi chorona Ay, de mi chorona Llorona, llévame al río Ay, de mi chorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Llorona, porque me muerdo frío Tápame con tu reboso Llorona, porque me muerdo frío Dos besos llevo en el alma, chorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en mi alma, chorona Que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que yo a ti te di El último de mi madre, llorona Y el primero que te di Ay, 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 ay